¡Sí! ¡Es la lechuza! La lechuza, la lechuza Hace… ¡Muu! Hace… ¡Muu! ¡No lechuza! ¡Estás equivocada! ¡Eso es una vaca! ¡Mmm! La lechuza, la lechuza Hace… ¡Muu! Hace… ¡Muu! ¡No lechuza! ¡Estás equivocada! ¡Eso es una oveja! ¡Muu! En la lechuza, la lechuza Hace… Hace… ¡No lechuza! ¡Estás equivocada! ¡Eso es una gallina! ¡Muu! La lechuza, la lechuza hace oink, hace oink. ¡No, lechuza! ¡Estás equivocada! ¡Eso es un cerdo! La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. ¡Sí! ¡Esa es la lechuza! ¡Sí! Todos calladitos, como la lechuza, ¿qué hace shh, qué hace shh? ¡Muy bien, lechuza! Y recuerden que equivocarse es una manera de aprender. De los errores hemos aprendido muchos sonidos de los animales, ¿no es cierto? ¡Sí!